Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu Y déjanos sentir el fuego de tu amor Aquí en el corazón, Señor Y déjanos sentir el fuego de tu amor Aquí en el corazón, Señor Abrázanos, Señor, con tu Espíritu Abrázanos, Señor, con tu Espíritu Y déjanos sentir el fuego de tu amor Aquí en el corazón, Señor Y déjanos sentir el fuego de tu amor Aquí en el corazón, Señor Ven a nosotros, Señor, ven Regálanos tu fuego Aquí en el corazón Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Mis al vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga